No todo lo que brille es oro, ya lo sabe usted, eso, convencido. Pero resulta que me están dale y dale y dale mandándome mensajes de que ¡Ay, no es cierto! Yo dejo a mi hijo al mes de nacido en la guardería y no pasa nada, en el cunero, ahí me lo atienden. Además pongo una cámara para observar porque pago un dineral para mandarlo ahí y todo lo demás. No, no hay modo, no hay modo. O sea, ¿quiere que le cuente las consecuencias de no criar, de no estar con su hijo los primeros cuatro años de vida? Ok, ahora voy a subir en YouTube en esta semana o en la siguiente para que tenga un espacio mucho más grande y usted pueda observar, escuchar, recapacitar y asimilar el por qué los cuatro primeros años de vida de un bebé tienen que estar al lado de su mamá. Su mamá, no su abuela, su tía, el pariente, no, la mamá. ¿Y? Y yo le explico punto por punto a través de, sí, del físico también, o sea, orgánicamente cómo recibe el niño estos cuatro primeros años, ¿eh? Así que los ejemplos que usted me manda de que mi hijo es exitosísimo, ¡Guau! Es rico, tiene familia, toca, y yo lo dejé en la guardería de que nació y yo porque yo me pude realizar, ok, yo no puedo decir nada al respecto porque necesitaría conocer su salud mental. Es probable que lo demás le funcione, pero yo quiero saber cómo es él internamente.